El aplauso fuerte para ellas, presentes. Orejela más hermosa del Valle del Anahual Tus hijos muy de mañana te vienen a saludar Despierta, madre despierta Mira que ya anocheció, ya los pajaritos cantan La luna ya se metió El aplauso Aquella de mañana en que apareciste a cual El aplauso fuerte en la vida, nunca se me olvidará Cuando miro tu carita, llena de tanto calor Quisiera darte mil besos para mostrarte mi amor En mi día no tengo a nadie, sino al ángel que a tus pies Más de cuatrocientos años que te sirve de esta vez Nuestra vieja Morena también ha visto en esta casa Porque así lo ha decidido Ella vino solita a esta casa Porque aquí es bien que vive, es bien amada La familia Malina Morales ¡El aplauso, el aplauso! Madre de los mexicanos Dijiste de ellas a ser Pues ya lo ves morenita Si te sabemos querer Mira que soy mexicano Y por eso tuyo soy Y busquen el mundo en vano Quien te quiera más que yo Despierta madre, despierta Mira que hay de anocheción Y dame a tus pies Mostrada Y dame tu bendición ¡Sí, señor! Que vivan nuestras virgenes Que en esta casa habitan Porque aquí decidieron estar Donde son amadas, veneradas Y valoradas, sí, señor Nuestra Virgen Morena Nuestra Virgencita de Juquila Y arriba Oaxaca, señoras y señores Arriba Chiapas Arriba Guerrero Y por supuesto ¡Viva México, sí señor! ¡Ándele pues! Fuerte, fuerte el aplauso Que no haya estimación En ese aplauso tan hermoso Tan bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!